Hola, soy SuperPaki. Bueno, pues ¿qué he preparado? Pues he preparado un queso crema de yogur. Bueno, como decía, he preparado un queso de yogur, pero es de yogur de soja. Bueno, ¿qué es lo que te he hecho? Muy fácil. Solamente necesitamos sal, también alguna especia, por ejemplo, ajo en polvo, cebolla en polvo, cebollino, lo que queramos. Eso ya al gusto de cada uno. Y lo primero que hay que hacer es coger. Yo he puesto dos yogures de soja natural, sin azúcar. Y lo he puesto toda la noche en un colador. Se puede poner en una gasa o sobre papel de cocina. Y lo dejamos que repose 12 horas. ¿Suelta el suero? Bueno, suelta el suero. Como veis, mirad, esto es el agua que ha soltado el yogur de soja al estar toda la noche. ¿Qué hago con esta agua? Pues la voy a poner un bizcocho de limón y sale buenísimo. ¿Qué le he puesto? Pues nada, solamente lo he dejado toda la noche, 12 horas. Y ahora, pues ya sí. Ahora ya podemos ponerle un poquito de sal rosa del Himalaya y nada más. ¿Qué queremos ponerle hierbas? Pues pues adelante, le ponemos hierbas. ¿Qué le queremos poner especias? Pues especias. Eso ya al gusto de cada cual. A mí me gusta solamente con un poquito de sal rosa del Himalaya. ¿Lo veis? Aquí tengo yo mi sal. La sal rosa y se la agrego, pues a esto, al queso. Y una vez ya que se lo he agregado, lo guardo en, pues, en una tacita, un tazón, un tupper o tupper. Donde queramos un vasito, lo cubrimos con papel film y lo metemos en la nevera. Pues yo, ¿para qué lo utilizo? Bueno, por la mañana me hago una tostada con aceite de oliva. Y le agrego un poquito de, de esto, de queso crema. Bueno, un poquito de queso crema y me lo me la hará. Lo preparo, pues con piña. Y eso que se ve así en trocitos, pues, le he echado pimiento picante verde. Son guindillas verdes picantes. Y el queso crema untado en pan sobre aceite de oliva. Bueno, es una gozada. Y, pues, con mi mermelada que yo hago, casera. Y esta, bueno, 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 bueno. Bueno, esta, os lo prometo. Y ya os he comentado que es piña y pimiento picante. Yo digo pimiento, sí, son piquillos. Son verdes, pero que pican como demonios. Y a mí me encanta el picor. En la mermelada me chifla. Y, de hecho, la mermelada que tengo, que digo, la receta, como la hago, de jengibre y pimiento rojo picante, es tan buenísima, parece, pues, bueno, pues, parecen, no sé, perlitas, parecen rubíes, es verdad que sí. Bueno, pues, nada, ya solamente que me enrollo mucho y queréis que os comente otra vez la receta. Bueno, pues, la receta que hago yo de queso crema es muy fácil. Pongo dos yogures sobre una gasa o papel de cocina en un colador. ¿Lo dejo que repose 12 horas? Sí. Y luego suelta esta guía, que es el suero del yogur. Y, al día siguiente, pues, acabo de ponerlo aquí para que lo veáis, pues, le agrego un poquito de sal rosa del Himalaya y, si queréis especias, yo no le agrego, me gusta así, porque me gusta comérmela, como he comentado, en una tostada de aceite de oliva, le echo el queso crema, que está súper cremoso, no es porque yo lo diga, pero está, mirad, mirad. Está muy, muy cremoso. Y le echo, pues, como he comentado, la mermelada de piña, que me encanta, que es, pero de piña natural. Y me encanta, me encanta con un toque picante, con guindillas verdes. Y está, bueno, para chuparse a los dedos. Bueno, pues ya, así que me despido. Hasta el próximo vídeo, con este estupendo queso crema, que, mira, para untar, mirad. Esto es canelita pura. Ahora mismo, y tiene un brillo, bueno, estupendo. Bueno, mira, ahora le voy a poner, pues, en este cacharrito, mirad, en este cacharrito, le agrego un poquito de sal, y nada más, sal rosa. Yo sabéis que siempre mis quesos, mi fiambre, siempre los preparo con sal rosa del Himalaya. Y le da un sabor, bueno, estupendo. Y un sabor muy sabroso. A mí me encanta, a mí me encanta. Bueno, pues ya está. ¿Queréis poner un sisa de aceite? Yo no le pongo aceite, porque ya comento que lo uso en la tostada, y a la tostada le pongo aceite de oliva. Bueno, cuando hablo, es que me encanta hablar, como estamos en noviembre, ya estoy con mis mantecados, ya, bueno, ya. He hecho mantecados, hice manchegos también. Pero mirad, os voy a ser sincera, ahora, aunque no me escucha nadie, bueno, pues, me dejó mi vecina, bueno, no es mi vecina Catalina, es otra vecina, antigua vecina que yo tenía, y me dio una receta de mantecados, manchegos, y me dijo, mira, Paqui, esto, 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 y esto, son solo tres ingredientes. Bueno, pues, yo los he preparado, los he dejado de reposar 24 horas, los he preparado, y por dentro me quedan crudos. Cada, a ella, yo los he probado, este año no, pero en otras ocasiones, y están buenísimos, y no les salen crudos. A mí, y hoy les salen muy hojaldrados. Bueno, a mí, me salía hojaldrado, la parte que no está, como cruda. Bueno, se me salía, como cuando hace unos profiteroles, que por el centro está hueco, hueco en este caso está húmedo, y las tapas, pues, están crujientes, crujientes, pero sin, sin, quiero decir, de verdad, de mantecado. Bueno, pues nada, a mí, mi mantecado, yo los hago siempre, no voy a cambiar mi receta, que me gusta probar, porque me dicen, oye, Paqui, mira, mira que mantecado he preparado, y bueno, pues venga, mándame la receta, y yo le mandé la mía, y sin un intercambio, pues, yo le di mi receta, y a ella le van a salir, perfecto. A mí me ha mandado su receta, a ella le salen perfectos, pero a mí no me han salido. ¿Será que el horno? Bueno, le echaremos la culpa al horno, que no lo he preparado bien, pero ella lo hace genial. Bueno, Catalina le podía preguntar, pero ella es más de tortas, de aceite, de salahillas, del pan salahilla, lo típico de aquí de Andalucía, pues, cosas de esas, lo que antes, antiguamente se hacía, que ya no, ya no, ya ahora normalmente vamos al horno, y le decimos, denme una torta de, o, pues, no sé, de cabello de ángel, o de aceite, que viene con, oye, las tortas de aceite, están buenísimas, que vienen con pasa, anises, bueno, bueno, aceite de oliva, y está, bueno, a mí me encantan las tortas, esas son muy blanditas, y luego le echan por encima, aparte del azúcar, ahora le echan almendra, y está, mmm, laminada. Las tortas, pues, me encantan, pero vamos, que yo ahora, normalmente, ahora estoy con mis mantecaos, y ya se me han quitado la gana de hacer, bueno, hoy, que estoy pensando, así, pero ya esta semana, y este fin de semana, cae, pues, es una bandeja de, de 40 o 50 mantecaos, los polvorones, pues, me salen muy ricos también, pero, es que, como que voy cambiando la receta, no, mantecaos no los cambio, voy cambiando la receta de mi cabeza, que mi cabeza es un ordenador, así que digo, ande, que le he echado, y que no le he echado, es como esto, esto sí ha sido, que he hecho, como he comentado, el queso es por medidas, pero normalmente, yo cuando hago algo, no, y dicen que, lo dulce hay que hacerle ingredientes pesándolos, bueno, pues, yo mis fiambres, no los peso, y los quesos tampoco, porque, mira, por ejemplo, si en Mercadona, bueno, cualquier comercio, tiene 150 gramos, pues pongo 150 gramos, que tiene 200 gramos, los frutos secos, pues pongo 200 gramos, que compro medio kilo, pues que, que hago el medio kilo de almendras, porque me encantan de almendras, los quesos de almendras, están muy ricos, hay rachas, que me da por hacer mis quesos, pues estilo manchego, para cortarlos, pero eso hay que, que los pongo también, en la cueva de la magara, pero son 12 horas, hay los clásicos, como yo empecé, con agar agar, que solamente hace falta, que lo deje reposar, una hora, dos horas, tres horas, pues al gusto, pero normalmente, yo los que hago, que me encantan, porque es que los de agar agar, si están muy ricos, los que hago, que se, que reposen una hora, dos horas, me salen genial, estoy, yo, fueron mis primeros principios, pero, más de una semana, no duran, si los dejamos más, yo prefiero gastarlos, sin embargo, mis quesos, que los dejo reposar, en el tenderete, como yo digo, en la cueva de la magara, 12 horas, y me pueden durar, un mes, y es un estilo, queso manchego, queso de, puedo hacer, lo que es, 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 puedo hacer cualquier queso, el queso vasco, que me encanta, ahumado, sin ahumar, pero, pero bueno, a lo que quiero decir, eso me dura un mes, si lo hago de agar a agar, no me dura un mes, pero para mí, es una semana, y los gastos rápidos. Los quesos de garbanzos, pues, me chiflan, bueno, pues, pero le agrego siempre, frutos secos, he hecho almendra, que me encanta la almendra, para el queso de garbanzos, la almendra, el fésamo blanco, me encanta, es que, de verdad, me gusta, y entonces, le da un sabor muy especial, que hago el queso de garbanzo firme, 12 horas, que el queso no lo hago firme, pues, ya sabemos que yo, en la semana, lo gasto, y estoy contenta, con el resultado, de lo que preparo, los frutos secos, pues, me encantan, pero están rarísimos, pero sí, en casa, pero juro que me falten, cuando faltan, pues, ya no tengo frutos secos, porque es que acabo con ellos, y ando peras, y no me hago, una mancequilla de almendra, me hago una mancequilla de anacardo, y si no, me hago una leche con la enichada, y anacardo, o me hago una, ¿cómo se llama esto? que me gusta mucho, que lo hago con, con los frutos secos, pero con almendra, a la almendrina, con anacardo, pues también hago, pero en vez de almendra, con anacardo, y me sale buenísima, y entonces, que me puedo durar, tres, cuatro, cinco meses, que no dura, que no dure la, la nevera, porque, más de un hace, más y pico, no dura, porque yo, soy muy golosa, y todo lo que tenga azúcar, que dicen que el azúcar, no es bueno, pues no voy, pues yo, que no puedo pasar, sin el azúcar, sé que, con mi edad, ya tenía que controlarme, un poquito más, pero, soy tan, pues eso, soy tan golosa, y me gusta tanto, comer dulce, que, pues que no, que no, que yo no puedo pasar, sin mi azúcar, así que, pues como os quería comentando, que yo el azúcar, para mí es fundamental, bueno, ya no me enrollo más, porque os di la charla, no digo nada, pero si os he comentado, la receta, queréis que os la comento otra vez, pues diréis, que pesada es, pero me escucháis, si queréis, si no, pues mira, dale, clink, y paráis el vídeo, bueno, pues nada, solamente quería compartirlo con vosotros, este estupendo queso, pues, ¿de qué? pues de yogur, es un queso crema, que está buenísimo, que solamente tiene, dos ingredientes, que es el yogur, y la sal, es que no tiene más, bueno, hasta el próximo vídeo, queréis que os cuente cosas de navidad, pues en otro vídeo, vale, vale, hasta ahora, hasta ahora, y, 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 Gracias.